Yo por ti me callé, hace tiempo lo sé, y ya lo decidí y ahora te dejaré. Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué, vivo tanto esa pasión, que me llena el corazón. Si me miras siento tanto placer, si te acercas quiero desvanecer. Oh, mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte. Mamá mía, que tú lo ves, no sé cómo rebondirte. Tú me has provocado, yo me has rechazado, porque te sigo queriendo así. Mamá mía, ya lo decidí, porque no puedo vivir sin ti. Tú me has hecho enojar con tu modo de ser, y quisiera olvidar a tantas cosas de ayer. Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué, vivo tanto esa pasión, que me quema el corazón. Si me miras siento tanto placer, si te acercas quiero desvanecer. Oh, mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte. Mamá mía, que tú lo ves, no sé cómo resistirte. Mamá mía, que tú lo ves, no sé cómo resistirte. Mamá mía, que tú lo ves, no sé cómo resistirte. Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte. Mamá mía, que tú lo ves, no sé cómo resistirte. Tú me has provocado, luego me has rechazado, porque te sigo queriendo así. Mamá mía, ya lo decidí, porque no puedo vivir sin ti.